El título de mi presentación se encuentra en español, en el programa, pero desafortunadamente no hablo español, así que voy a dar la presentación en inglés. Quiero darle las gracias a Octavio por invitarme a esta conferencia. También quiero felicitarlo a él y a Doris, a todos los miembros de su centro por llegar a este punto tan importante que esta conferencia conmemora. En mi conocimiento, realmente no hay un grupo comparable con una historia más larga o más distinguida de investigación y desarrollo, concentrada en entender las tecnologías digitales y cómo ellas pueden positivamente transformar la educación, el aprendizaje y el alfabetismo. Los muchos proyectos que sus centros han trabajado en 20 años están basados en la teoría de la investigación, pero mucho más importante, también han mejorado las prácticas de educación en las escuelas de Colombia. Es un honor ser invitado y de participar en ayudarles a remarcar su éxito y todos los grandes sucesos. También quiero dar las gracias por invitarme a regresar a Colombia por una tercera vez en relación con su trabajo y con el centro. Cada visita aprecio mucho más la belleza y todo el espíritu de bienvenida de las personas colombianas. Los grandes avances económicos de Colombia inspiran a otras naciones y también muestran la resiliencia y el compromiso para salir de problemas difíciles. Espero que algunos de nuestros oficiales electos en nuestro país tomen ese espíritu de cooperación y que lo apliquen a nuestros problemas también. La transformación que ha ocurrido, particularmente evidente aquí en Medellín, bajo líderes como Sergio Fajardo, un visionario que ha querido aplicar su intelecto académico a problemas sociales y políticos. El movimiento, inspirado por su liderazgo, reconoce la importancia de la educación y del alfabetismo para avanzar en la dignidad humana y establecer una base para reformar la estabilidad. El hermoso parque biblioteca son símbolos visuales de cómo la educación y el alfabetismo están íntimamente conectados para mover la sociedad del miedo a la esperanza. Espero también que haya ello una contribución pequeña, pero también importante al éxito de su centro. Por ejemplo, fue mi placer también tener tres de sus estudiantes de doctorados en mi universidad hace siete años atrás. Cada tres de ellos han venido a trabajar a su centro. Inclusive, sé que dos de ellos están aquí el día de hoy. Dora y Wilson. Y estas son algunas fotografías de Dora. Dora está por acá también. Estas son algunas fotografías tomadas en mi universidad cuando ellos estaban visitando algunos años atrás. Estoy seguro que están de acuerdo en que básicamente los estudiantes de doctorado tienen que pasar ese conocimiento que nos pasan a nosotros. Por eso traje a uno de mis estudiantes de doctoría, Emily Hall, que me viene a ayudar por si tengo también problemas de tecnología, pero también va a compartir con ustedes algunas de sus experiencias como docente de inglés utilizando tecnologías como parte de mi segunda presentación el día de mañana. También le quiero dar las gracias a Clementina Adams, que es una profesora del idioma español y cultura en mi universidad. Ella nació y crecí. Voy a tratar de pronunciar el nombre de esta ciudad, Barranquilla. También ella gastó mucho tiempo en Bogotá. Ha sido una muy buena amiga y colega mía. Y también me ayudó a traducir algunas de las dispositivas que tengo acá. Aunque hay errores, es porque de pronto yo los copié incorrectamente o los digité incorrectamente. Nuestra presentación sigue en dos partes. Hoy y mañana, básicamente tratando de responder una pregunta unificadora. ¿Cómo la teoría, la investigación y las prácticas de innovación nos pueden ayudar a alinear los formatos digitales de escritura y lectura por fuera del salón de clase con esfuerzos de desarrollar alfabetismo dentro del colegio? Y la última pregunta ajusta muy bien con un tema de lo que vamos a tratar. La teoría nos da una fundación y entender las diferencias entre la parte del texto impreso y digital. La investigación nos ayuda a entender los retos y los obstáculos que implican este alineamiento. Y las prácticas innovadoras pueden testear nuestras teorías para encontrar un contexto auténtico y sugieren diferentes tipos de rutas para un mejor alineamiento. Para empezar con esto, hemos identificado tres condiciones que establecen la importancia de este alineamiento. Y yo creo que aquí hay muchos de los mismos temas que ya han escuchado en esta presentación por diferentes tipos de panelistas. Primero, la primera condición, todos los tipos de formatos de comunicación ya no existen en formato material. El mundo de Atoms, como Nicholas Arnold Brandes discusó, él fue el que creó el laboratorio digital en MIT y Octavio lo mencionó esta mañana. El mundo de Atoms ha sido llegado a calculaciones de unos y ceros y su predicción está creciendo de que todo lo que puede ser digitalizado hoy va a ser digitalizado mañana. Y esta condición es una condición a nivel mundial. Como muestran estas fotografías en muchos áreas, inclusive en áreas remotas del mundo, estamos experimentando el fenómeno de digitalización. Y hay información que muestra esta gráfica que la predicción es que para el 2015, 60% de las personas del mundo van a estar conectadas al internet. La línea debajo muestra los países menos desarrollados y todas estas tendencias de estas líneas van al incremento. Pensemos acerca de todas las áreas de nuestras vidas que ahora son digitales. En nuestros carros tenemos sistemas de GPS, tenemos fotografías con nuestros celulares en conciertos, los museos tienen guías ahora que uno tiene acceso a los celulares. Incluso un restaurante en una puerta de Nueva York tiene menús digitales. Para mejor o peor uno no tiene que interactuar con los meseros, solamente uno digita lo que quiere y la comida aparece en su mesa. Inclusive hay bandas o manillas que básicamente rastrean lo que nosotros hacemos. Algunos lo llaman básicamente bandas de ejercicio. Uno puede ingresar las calorías, lo que uno comía en un día, cuántos pasos se ha tomado. Calcula todo este tipo de información acerca de nuestras vidas diarias saludables. Otra tendencia en la parte de digitalización es que menos dispositivos se están utilizando para más cosas. El celular que yo tenía en mi correa y muchos de ustedes que tienen en su cartera o que cargan. Toma fotografías, tiene GPS, son calculadoras. Yo lo utilizo como una alarma en la mañana para que me despierte, para estar aquí a tiempo. Son también archivos de música, podemos ver videos en ellos. Todos estos tipos de dispositivos se están básicamente consumiendo o se están volviendo más pequeños. La tableta realmente es el último dispositivo para propósitos. Creo que es un nombre apropiado porque de alguna forma este tipo de tabloide es donde nosotros escribimos nuestras vidas en cualquier tipo. Y estos dispositivos inclusive van a ir más adelante a unir la parte material con representaciones digitales. Muchos de ustedes, yo no he experimentado esto, no sé si ustedes de pronto, pero Google ahora tiene algo que llaman las Google Glass o gafas Google, que le permite a uno estar continuamente conectado al internet para ir mucho más allá en las fronteras de lo que es una percepción material o real y lo que es una percepción digital. Ser digitalizado significa tener una doble realidad. Y hay un tipo también oscuro acerca de esta digitalización. A medida que nuestras vidas se leen como artefactos digitales, lo que antes era privado, ahora se vuelve público, registro público para todo el mundo. Algunas actividades digitales intencional o intencionalmente son ahora marcas públicas que están disponibles para cualquier persona que puede estar interesado en nuestras vidas. Hoy en día, inclusive, en muchos países en el mundo, como en los Estados Unidos, la amenaza de la seguridad nacional se ve en términos de una ciberseguridad y como vemos en esta gráfica, básicamente se incrementan los gastos en proteger a la nación de los ataques cibernéticos. La segunda condición es un aspecto de la primera condición, y lo han escuchado muchas veces ya esta mañana. Vivimos en una era post-tipográfica. El texto digital y la información están reemplazando un texto impreso. Empezando, hace tiempo, estábamos pasando de un mundo dominado por la imprenta. Como Alan Provence lo dijo, él creía que el cambio iba a ser revolucionario y solamente iba a tener dos revolucionarios, presencia en la parte de... y vimos un video acerca de los desarrollos históricos en la parte de la escritura. Las primeras dos revoluciones fueron lentamente y pasaron a través de muchas décadas y siglos, como la invención del alfabeto y el papiro. La segunda revolución fue la invención de la prensa impresa y el papel. Y la tercera revolución fue la invención de la computadora digital. Diferente a las dos revoluciones anteriores, la revolución digital ha ido rápidamente, básicamente, con estos 20 años que estamos comandando el centro. Básicamente, se puede ver en la próxima diapositiva, espero que no puedan ver todo o leer, no van a alcanzar a leer todo esto, básicamente muestra todos los tipos de diferentes desarrollos que han pasado en diferentes áreas desde el año 2000. Casi cada semana, cada mes, hay algún nuevo formato de comunicación, nuevas formas de comunicarnos y guardar información. Las revoluciones anteriores pasaron en décadas, inclusive en siglos. Esta tercera revolución realmente está pasando, básicamente, o cambiando y mutando en una fase del día a día. Escuchamos mucho acerca de la caída en los periódicos. Estas gráficas muestran, básicamente, la gráfica superior muestra el decremento de ganancia de publicidad en los periódicos. La gráfica del fondo muestra las barras rojas, es el incremento de la cantidad de dinero invertido en la parte de publicidad a través de Google. La última está más corta, porque solamente es la mitad del año 2012. La razón para esa caída es que en todas las categorías de edad, en estas gráficas, representan diferentes grupos de edad. Hay una tendencia a la caída de lectura de periódicos impresos. Así mismo como Galapop, y yo sé que esto va a ser malo para Octavio, porque los comentarios que he hecho esta mañana, menos y menos personas en este momento están leyendo libros convencionales. Esta encuesta de Galapop ha mirado cuántos libros las personas leen en promedio por muchos años. Y hoy no puedo leer exactamente cuál es el porcentaje, pero 19% actualmente de las personas reportan que no han leído un libro en el último año. Bueno, en 1978 creo que era un 8%. Al mismo tiempo, esta gráfica compara todas las ventas totales de libros electrónicos y libros de audio. Y las proyecciones es que para el 2017, estas líneas se van a unir. Y las ventas de libros electrónicos van a ser mucho más altas que las ventas de libros impresos. De hecho, hace muchos años atrás, creo que dos o tres años atrás, Amazon reportó que sus ventas, había más ventas de libros electrónicos que de libros impresos. Básicamente, el paralelo de estas tendencias es el incremento de lectores electrónicos. Esta gráfica muestra lectores electrónicos y de tabletas. La parte de redes sociales también se ha mencionado. El incremento ha sido fenomenal. Obviamente, estas líneas muestran diferentes grupos de edad. Uno de los desarrollos más importantes es estas redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, y muchos otros cientos y cientos de páginas web en Brasil y en otras partes del mundo. Tienen sus propias redes sociales. La gráfica muestra el incremento dramático del uso de redes sociales entre 2005 y 2013, incluyendo, inclusive también, personas de avanzada edad en Estados Unidos. Muchas veces, de sus adolescentes que encuentran que sus padres ahora están utilizando, básicamente, el medio de comunicación de las personas jóvenes. Yo creo que, he leído que Twitter tiene dos billones de cuentas en el mundo en este momento. Finalmente, esta gráfica muestra información que tiene aproximadamente seis años de antigüedad. Y fue una encuesta donde las personas se le preguntaron a dónde van a ir ellos cuando trataban de... Cuando querían encontrar información o una respuesta, a dónde iban. Y la respuesta más alta, esto fue seis años atrás, era que las personas iban a internet a tratar de encontrar respuestas. La próxima, antes de la más pequeña, era la biblioteca. En este momento, estamos en unos tiempos donde la internet es nuestra fuente principal de información. ¿Ok? La tercera condición. La instrucción básica en las escuelas continúa aferrada al papel y a la impresión. Es más relevante a nuestros temas. Sin importar esas tendencias. El alfabetismo en el colegio continúa en la parte de la impresa. Cuando yo veo en la área tipográfica de libros, lápices, papeles, o básicamente el tipo de la era informática está en la parte de atrás. No hay que decir que uno no puede ver que las tecnologías digitales en muchos colegios no se ven en el día de hoy, pero estas tecnologías realmente están siendo utilizadas en servicios de objetivos y actividades que están básicamente basadas en un tipo de era tipográfica y no de post-tipográfica. Hay una frase de la Asociación Internacional de Lectores que habla acerca de este problema de alinear las literaturas o el alfabetismo digital. Para ser totalmente alfabetal, los estudiantes tienen que ser eficientes en el nuevo alfabetismo de las tecnologías del siglo XXI. Los educadores tienen la responsabilidad en este momento de efectivamente integrar este nuevo tipo de tecnologías en el currículo, preparando a los estudiantes para el futuro del alfabetismo que merecen. Otra organización, el Consejo Nacional de Profesores de Inglés, tiene diferentes declaraciones acerca de guías, 11 resoluciones, todas hablando acerca de esto. Básicamente las organizaciones profesionales están basadas en los Estados Unidos, pero son organizaciones internacionales también están entendiendo que esto es un problema que hay que tener en cuenta. Aquí voy a hablar un poco más acerca de la tercera condición. Yo quiero hablar un poco acerca de alguna investigación que yo he hecho con mis colegas y estudiantes, estudiante anterior, que valida en detalle este tipo. Hicimos una encuesta nacional en los Estados Unidos con los profesores para determinar cómo están utilizando las tecnologías digitales y la percepción que tienen acerca de integrar la tecnología digital en las clases. Una de las cosas importantes que encontramos está en la próxima diapositiva. La primera es muy simple, de 100 profesores, solamente 16, para cada 100 profesores, solamente 16, el 16% dijeron que está utilizando tecnologías digitales en los salones de clase casi todos los días. La próxima diapositiva muestra un par de cosas bastante interesantes, pero tengo que explicarla un poco. Los profesores les preguntaron que reportaran la frecuencia que ellos utilizaban en diferentes tipos de tecnologías y después también se les preguntó que indicaran qué tan importantes esas tecnologías eran. Y la escala para esos dos tipos era de 0 a 4. Ustedes ven la parte de abajo. 0 significa realmente no lo utilizo, no creo que sea importante. Pero 4 significa que lo utilizo bastante y yo creo que es bastante importante. La línea roja hace referencia a qué tan importante clasificaron los profesores cada uno de estos diferentes tipos de declaraciones. Esa es una pequeña parte de una larga lista. El azul indica cuánto lo estaban utilizando. Algo que fue bastante interesante es que en cada caso los profesores clasificaron la importancia mucho más grande que la frecuencia. Los profesores quieren entonces integrar la tecnología en el salón de clases en un nivel que es mucho más alto de lo que realmente lo están utilizando el día de hoy. Lo otro que revela es que sacamos los tres principales en la parte del cuadro azul utilizando sitios de referencia online, localizando información online y crear un documento en Word. Y estos fueron básicamente agrupados en unas aplicaciones más convencionales de lo que es la tecnología. Solamente utilizando la tecnología para hacer lo que ellos siempre necesitan. Eso lo llamamos básicamente una integración técnica. El enfoque era solamente utilizar la tecnología. Y podemos ver que las líneas rojas, las líneas azules, ambas son bastante largas en esa parte, en esa porción de la gráfica. El cuadro verde, colaborar en línea con estudiantes de otras clases, publicar información en un wiki o en un blog, y resumir información en línea. Esto es lo que nosotros llamamos más una integración curricular. Uno tiene que cambiar lo que está haciendo en algunos formatos importantes. Y podemos ver que las líneas en esa porción de la parte es mucho más corta. Espero que hayan entendido esta gráfica. Esto nos lleva entonces a lo que nosotros llamamos que es una pregunta bastante importante y bastante provocativa. ¿Se considera una negligencia la falla de admitir y hablar sobre el alfabetismo vital en las escuelas de lo que está pasando por fuera? ¿Podría ser eso considerado una mala práctica? Es una palabra bastante fuerte. Pero estamos en un punto en este momento donde los profesores que realmente no reconocen y cambian para adaptarse a este nuevo formato de alfabetismo, están entonces haciendo una mala práctica. Hay muchas preguntas en este momento que me gustaría hablar durante el resto de mi presentación. Una es, estas son preguntas que nos van a guiar en considerar este tema. ¿Cómo podemos alinear la instrucción de alfabetización dentro y fuera del salón de clase teniendo en cuenta los altos formatos digitales y tecnológicos? Las cosas están cambiando demasiado rápido. ¿Cómo podemos mantenernos al día con esto? ¿Qué habilidades, qué estrategias, qué disposiciones deberían ser retenidas que ya estamos haciendo? ¿Cuáles tenemos que reemplazar? ¿Cuáles tienen que ser expandidas, transformadas o extendidas? ¿Cuáles son las claves para las transformaciones exitosas? ¿Cómo nosotros hacemos esto y lo hacemos de una manera oficialmente bien? ¿Y cuáles son los obstáculos que tenemos que sobrepasar en los salones de clases para que esto pueda pasar? Y finalmente, ¿cómo va a ser el alfabetismo digital en el futuro? ¿Podemos realmente anticipar y preparar a los estudiantes para este futuro cuando no sabemos exactamente cómo va a ser? Aquí es donde entonces el título de mi presentación implica algo importante. No podemos responder todas estas preguntas, obviamente, durante lo que falta de esta presentación hoy o mañana. Pero quiero hablar de cómo la teoría, la práctica y la investigación puede dar cierta guía. Miren que las flechas de esta diapositiva reflejan nuestros entendimientos firmes de que estos son tres caminos para entender y son interdependientes y crean básicamente un triángulo inseparable. Aunque nosotros vamos a trabajar de algo separado en nuestra presentación, también quiero mostrarles cómo en algún dominio, una actividad en un dominio puede dar una actividad en otro dominio. Primero, algunas asunciones teóricas que nosotros hacemos. Y esto es una de las cosas que ya he mencionado el día de hoy. Cada una de las tres revoluciones de escritura y lectura que hemos tenido en la presentación anterior muestran la introducción de nuevas tecnologías. Tomamos la asociación que toda la lectura y la escritura requieren el uso de tecnología. Y tomó tiempo para personas para estar familiarizadas con esto, para adaptarse al uso de esto hasta el punto de entender cómo se pueden hacer. Y voy a tratar de, en este momento, de ver si puedo mostrarles un video de YouTube, miremos a ver si funciona. Porque este video es de una manera bastante humorística, ilustre. ¿Lóder, Álscar? Sí, sí. ¡Hola, bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Qué hay? Sí, aquí está. ¿Vill dulo? Sí, gracias. Sí, sí. Sí, sí, yo he hecho mucho el día el día. No, 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 no. No, 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 no! No, no. ¿Duró un poco de agua? No, no, no. No, no, no. Si, si. Si, si. Ahí. Así. Ahí está. Así llegué. Así llegué. Pero así estaba en la parte, y estaba preocupado por que el texto se había olvidado. Así que no lo hacía. Sí, pero en la parte de aquí, hay que hay que hacer más de cintas de texto. Así que para llegar a seguir, puedes tomar un arco en una parte de aquí. y así, la la la, de la liebe de la siguiente y así, las curtas cuando decimales y ahí, la 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 les hacer ya, la 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 la? ya pero cuando los�하기 additionally ya, ya está Donde está, hay que estar aquí. ¿Tú no necesitarme ver el texto? La al que estaría en el texto y hay que estaría en 4 o distraje, por eso sería probable que haya estado listo. Bueno, porque en lo más rápido que lo tenéis con artículos, tendrá un tiempo en la carne a una obra. Sí, sí. Sí, sí, ya. Ya, pero hay una TV antes de entrar. Yo tengo más. Yo empiezo... ...y ver, ¿qué te llamas? Blár. y blar frente y hacia abajo y cuando estoy listo entonces voy a los bono bien, no, 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 no no es así, no tengo que abrirlo no, dime, te digo, no tengo que abrirlo no, no tengo que abrirlo tiene que abrirlo con el izquierdo entonces esta es tan ligu ailado no hay que abrirlo con el izquierdo así, ahí, ahí está bien, ¿no? ¿ahي? ¿estas la manuales? En caso de que se están preguntando, ese no es inglés, el idioma que están hablando, ok, era un idioma norueco o algo por el estilo. Una segunda teoría es que existe una interacción entre la tecnología y la sociedad y esto nos lleva a este punto donde podemos tener un término tecnológico donde serían los factores sociales y nuestra posición es básicamente la misma, como lo mencionó Elena. La fotografía en la parte derecha de la pantalla es una fotografía favorita y que básicamente ilustra esta idea. Ustedes de pronto se preguntan qué está pasando en esa fotografía en la parte derecha de la pantalla. Esta es una fotografía de un rabí de los Estados Unidos que fue al Muro de los Lamentos en Jerusalén, donde típicamente es muy importante ir a rezar, pero su amigo no pudo realmente ir con él en este viaje. Así que él llamó a su amigo a través del celular y puso el celular al frente del muro para que su amigo pudiera también rezar. Esto es un ejemplo bastante interesante de la conexión entre lo que las tecnologías permiten y lo que la sociología dicta. Bruno Latour, un sociólogo francés, tuvo una forma bastante importante de decir esto, dijo que la tecnología hace la sociedad durable. Nosotros practicamos nuestras vidas sociales a través de la tecnología y manejamos esas vidas a través de nuestras tecnologías. Él debía haber entendido entonces que la tecnología está disponible, pero también la sociología es mucho más importante en la parte de la lectura y escritura. La parte interesante acá, y digo que es un punto bastante interesante, es que las nuevas tecnologías para leer y escribir son tan poderosas y son tan abiertas que la sociología toma y podemos decidir realmente lo que nosotros queremos. No tenemos que ser prisioneros de la tecnología. Nosotros podemos decidir qué queremos, qué valoramos y la tecnología nos va a permitir hacer esto. Aquí hay otra asunción, y es que la tecnología tiene ventajas que moldean la lectura y la escritura. Un buen ejemplo de esto, creo que es este tipo de tecnología. Esto hacía que los textos largos eran fáciles de básicamente almacenar, y eso inspiró realmente a escribir. El problema es que era muy difícil revisar una porción anterior de un texto después de que era leído. Los lectores o los escritores estaban siendo redundantes, repitiendo ideas de porciones anteriores del texto, porque ellos sabían que era muy difícil realmente regresar a la porción inicial para que alguien lo rellera. que básicamente demandaba unos argumentos lineales y cronológicos. ¿Cuáles son entonces básicamente las ventajas del libro? Las ventajas del libro es que motivan a una organización jerárquica lineal, que está representada por tablas de contenidos y un índice donde uno puede buscar a través de una navegación que no sea lineal. Pero las ventajas naturales del libro crearon argumentos jerárquicos. ¿Cuáles entonces son las ventajas de los textos digitales? Otra manera de preguntar esta pregunta es, ¿cómo los textos impresos y digitales son diferentes? Y básicamente lo que sigue es las ventajas del texto digital en relación con el texto impreso. ¿Cuáles son las implicaciones de esas ventajas? ¿Por qué es la parte de instrucción? Y cómo éstas se conectan con algunas instancias sociológicas que trascienden básicamente las fronteras culturales. La primera ya se ha hecho referencia acerca del hecho de que el texto digital es naturalmente intertextual. Hay hiperlinks. Ellos realmente subieron las fronteras entre un texto, donde terminan un texto, donde empiezan los textos. Teóricamente todos los textos pueden ser conectados con otros a través de unas redes de asociación. El texto digital invita a una asociación en vez de un pensamiento jerárquico o lineal. Inclusive el texto más convencional, como la Wikipedia, que uno ve en esta pantalla, realmente no es totalmente jerárquico o lineal, como trata de ser. Las palabras y las oraciones que están en azul, que es una convención que hemos adoptado, hablan acerca de un hiperlink. Y si ustedes son como yo cuando hago Wikipedia, realmente uno lee el artículo desde el comienzo hasta el final, de alguna manera uno da clic en alguno de esos diferentes links y uno se pierde y se distrae. Las implicaciones para leer y escribir son muy profundas. Es como podemos a tener estudiantes contenidos en la parte de los hiperlinks. Es algo que se pierde en este tipo de transacción. Esto me lleva a uno de esos instintos básicos, que hay una conexión de textos. Parece que sea un instinto básico de las tecnologías de escritura y lectura, en diferentes culturas y en diferentes periodos históricos. Si miramos esta gráfica en la pantalla, ustedes se pueden preguntar qué es lo que está pasando. Este es un académico del siglo XVI en una biblioteca antigua, donde alguien había abierto muchos libros para mirar la parte interesante y los colocaban en una rueda que iba rotando para que el académico podía rápidamente moverse de un texto hacia otro texto. Parece ver entonces que hay una necesidad humana para conectar las cosas alrededor de textos. Otra ventaja del texto digital es que tiene una retórica que es dinámicamente visual y multimodal. Básicamente, las representaciones gráficas son muy importantes y los textos impresos de la parte gráfica van a textos escritos alfanuméricamente. Este PowerPoint es un ejemplo. Yo lo escribí, empezando con las diapositivas, tengo algunas ideas en mi cabeza, he encontrado unas fotografías y el texto se desarrolla alrededor de las diapositivas, que es muy diferente a lo que las personas organizan diferentes tipos de profesiones 20 años atrás, antes de que nosotros tuviésemos PowerPoint. Richard Lanham escribió, ha escrito mucho acerca de esto y lo puso de una manera poética y espero que esto haya sido bien traducido. Está traducido en la pantalla y dice, El texto impreso es la copa de cristal que contiene el vino del significado. Nosotros miramos a través de las representaciones visuales, mientras una mejor metáfora para el texto digital es una feria con un cuarto de la risa multisensorial, donde tenemos muchas cosas que podemos hacer visualmente y la parte visual es tan importante, sino más importante que el texto mismo. En la parte de instrucción, tenemos que enseñar a los estudiantes cómo leer y escribir en este modo multisensorial. Hay algunos principios retóricos para escribir esos textos que deben ser enseñados. ¿Dónde están? Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros estudiantes a que se vuelvan más unos diseñadores gráficos de páginas web y de PowerPoint. Eso es parte entonces de nuestra misión como profesores y de educadores en este nuevo mundo digital. Otra ventaja del texto digital es que es interactivo. En este esquema, en un libro impreso, el libro es algo que ha estado congelado en el tiempo. El autor lo escribió, la casa de publicaciones lo imprimió y solamente está ahí. Y el lector es el que hace sentido de este texto. En el texto digital, por otro lado, puede ser más una experiencia interactiva entre lo que Roland Barthes dice, de donde al seleccionar un camino a través de un texto, nosotros volvemos escritores de este texto también. Otro estudiante, ahora colega, John A. Magnum, escribió un artículo acerca de esto, donde dice acerca de la teoría de alfabetismo basada en el agente. Y una parte de ese texto que él puso es que el texto se convierte en el lector y el lector se convierte en el texto en el mundo digital. El texto nos está leyendo a nosotros. No voy a tomar tiempo para ir a través de esta página web, solamente les quiero contar al respecto. Pero este es un ejemplo que se llama Life Plasma, donde uno puede ingresar su libro favorito, su película favorita, su canción favorita, inmediatamente genera lo que uno piensa que podrían ser otras películas, otros libros, que podrían ser interesantes para ustedes. Amazon hacen esto. Si usted compra libros en Amazon, Amazon también le dice a uno, a usted de pronto le puede gustar este libro. El texto entonces nos está leyendo a nosotros y está escribiendo un texto para nosotros. ¿Cómo le enseñamos a los estudiantes entonces a saber cuándo los textos los está leyendo a ellos? Y yo creo que eso es una de las perspectivas sociológicas críticas de las que está hablando Juliana. ¿Cómo podemos enseñarles a escribir textos también que lean lectores y que les ayude a proporcionar información que puede ser interesante para estos lectores? No voy a ir a estas páginas de web tampoco debido al tiempo, pero otra ventaja es básicamente información en tiempo real y revisión automática. Algunos textos continuamente se actualizan de acuerdo a la información que reciben. Yo creo que vi esto en la opositiva de Alana, el que tenía el Twitter, este mapa en la parte superior izquierda. Si uno va a esa página web, muestra en tiempo real cuántos mensajes de Twitter se han enviado en cualquier momento en tiempo real. En la parte hacia abajo, pero un poco más pequeño, pero en tiempo real muestra quién está revisando un texto en Wikipedia. Y es muy interesante ver dónde en el mundo las personas están editando artículos de Wikipedia y qué artículos se están editando en ese momento, revisando. Esto es algo bastante interesante porque hay una representación visual de lo que es el alfabetismo que encuentro bastante interesante. Otra ventaja es que el texto es maleable, pero efímero. Puede ser fácilmente manipulable y revisado. Como ven, este aplicativo de un word process, tenemos todas esas herramientas. No me imagino volver a tener que escribir en papel, que lo hice al principio de mi carrera. Básicamente escribir y trazar líneas. Hay muchas herramientas que pueden utilizarse el día de hoy para revisar, extender textos y manipular textos digitales que son mucho más convenientes. Y comparo esto con los monumentos en Washington, D.C., donde el extremo opuesto se encuentra, donde básicamente sería escribir estos textos en piedra. Y tenemos argumentos que el Internet está cambiando tan rápidamente y es tan maleable, pero no es un medio firme, sólido, estable, como un libro o un papel, que por eso hace que sea menos confiable. Bueno, la próxima diapositiva es bastante interesante porque alguna persona fue alrededor de los monumentos en Washington, D.C. y miró todo el texto que estaba básicamente esculpido y encontró muchos errores, incluyendo los errores que tengo en un monumento, un monumento muy importante, que sería el memorial a Lincoln, en Washington, D.C. Estos son errores. Solamente porque la tecnología permite que algo no sea firme y no cabrera, no significa que va a ser mucho más confiable, ¿o no? Obviamente, ejemplos de este tipo es de pintadas en el Internet. El texto digital puede ser una enciclopedia, porque toda esta excepción de estos textos que están interconectados intertextualmente, esto se ve como una galaxia en el espacio. Es una representación visual de todo el Internet, solamente con una pequeña parte sacada de esta galaxia del Internet como un ejemplo. Las implicaciones, pero la parte de enseñanza es cómo nosotros les llevamos a los estudiantes a navegar a través de esta gran cantidad de información. Y luego, ser capaces, que sean capaces de resumir la parte más confiable de esa red de información. También, parece ser que esta característica habla de otro instinto básico, y es el instinto básico de reunir todo el conocimiento en un solo lugar. Y para demostrar esto, uno puede pensar acerca del ejemplo histórico en el 300 a.C., que fue la Biblioteca de Alejandría, donde los académicos trataron de colocar todo el conocimiento en un solo lugar. Los textos digitales son de fácil decimación y participatoria. Y aquí, solamente un sitio de blog, no puedo tener el... Pero hay aproximadamente 42 millones de blogs, 500 mil nuevos comentarios y 400 mil básicamente contestaciones o respuestas a esos comentarios. Ahora, escribimos artículos para comentar y salen discusiones después de leer algún tipo de información digital. en el Internet. Parece ser una gran importancia para parte de... de... involucrarse cívicamente. Y eso fue una de las preguntas que se hicieron previamente. Esto también nos lleva a algunas de las cosas que Diana Topp habló, que tenemos básicamente este instinto básico a utilizar el texto como una herramienta de subversión. Y me dijeron que de pronto ustedes sabían la idea. Yo básicamente crecí como un... como un luterano, ese es Martin Lutheran en la figura de reforma que cuando él definió peleó contra el catolicismo, él básicamente colgó su tesis en la puerta porque en la puerta era la que todo el mundo podía ver. Básicamente trataba de ser supersivo en la parte de la teología dominante de su tiempo al colocar esta información en la puerta. Y ya escuchamos acerca del ArtSpring que pasó en el 2011 que fue otro ejemplo de que tenemos ese instinto básico de utilizar el texto como herramientas de subversión. Otra ventaja que yo la describo de esta manera es que escribir especialmente en un mundo digital es en cuatro dimensiones y en los materiales convencionales impresos la escritura es en dos dimensiones. La única decisión es dónde en una página voy a colocar el texto en dos dimensiones pero obviamente una pantalla de computador también tiene dos dimensiones sin embargo uno también tiene la sensación de profundidad de cosas que básicamente se colocan en capas pero inclusive más importante es la decisión que usted tiene de hacer cuando usted escribe el texto digital es cuando el texto aparezca. Eso es una gran y muy grande diferencia eso cambia la forma en que nosotros pensamos la parte de escritura y lectura y también proporciona una forma de nosotros también para limitar algún toque por parte de enseñanza de cómo los estudiantes pueden tener acceso a la información obviamente el mayor pragmatismo social y selecciones está mucho más en esa parte hay diferentes formas de representarse uno mismo al mundo a través de la escritura en textos digitales y cómo nosotros conformamos o violamos básicamente las normas sociales acerca de los textos y mucho de esto son en problemas sociales y filosóficos básicamente si uno tiene un correo de un colega que dice he enviado desde mi iPhone uno casi que automáticamente va a hacer un correo corto porque es demasiado complicado algunos de las personas jóvenes realmente son muy buenas en la parte de digitar texto pero uno sabe que cuando dice he enviado desde mi correo desde mi desde mi iPhone esa es una nueva convención de escritura que básicamente asumimos que si se manda desde un teléfono inteligente el texto es corto y aquí hay un diferente tipo de problemas y Robinson me contó la noche pasada que ustedes van a ser capaces de leer alguna de estas palabras y pueden entender lo que es el ciberbullying la parte de defriending personas en Facebook estos son también son básicamente unas dimensiones más sociales en los diferentes formatos de escritura y lectura que son disponibles ahora por los textos digitales que tenemos lo que es esto es una forma de integrar reportes de noticias que han pasado a través de un largo periodo de tiempo todos relacionados con la parte del Arab Spring no se ve muy bien pero básicamente estas líneas como avenida representan todos los países en el Medio Oriente que estuvieron involucrados en este fenómeno estos puntos representan una protesta o una respuesta del gobierno una protesta un artículo un movimiento político que estaría en amarillo el rojo sería un cambio de régimen que básicamente el sistema político cambió y el azul es una respuesta internacional externa y todos estos están alineados en estas líneas para no ver cuál es el país no puedo mirar el tiempo uno puede dar clic en uno para ver realmente de dónde es el artículo original es un texto dinámico que tiene muchos de los elementos de lo que hemos estado hablando y cómo involucremos a los estudiantes entonces ser capaces de leer o de crear textos podemos verlo mucho mejor en esta pantalla en los países que corresponden a las tránsito que corresponden a las diferentes líneas después uno va hacia arriba y uno puede ver lo que está pasando políticamente y acerca de los reportes de esos eventos a medida que uno se mueve hacia arriba en estas diferentes líneas un punto final todas estas cosas juntas sugieren me sugieren que el texto digital que los textos digitales implican una mayor interacción o al menos y son de manera diferente de los textos convencionales impresos tenemos entonces la representación visual en la parte superior del texto impreso que requiere básicamente un que tenemos básicamente unas ventajas limitadas el texto digital son mucho más interactivos experimentamos nos divertimos más con ellos podemos ser creativos ellos no tienen básicamente un solo formato que nosotros vamos a seguir y invitan a la innovación y a la creatividad porque tienen muchas ventajas aunque como Alana dijo de pronto la motivación es lo más fundamental pero da un elemento importante para hacer que llegamos a ese pensamiento crítico porque uno puede imaginar algunos de esos tipos de textos que se muestran de una manera bastante motivadora para involucrar a los estudiantes a hablar acerca de eventos políticos y poder examinarlos muy bien para revisar y en resumen y este es el final del día de hoy el mundo es digital el alfabetismo por fuera el salón de clase es digital el alfabetismo dentro de los colegios no es digital y las ventajas de los textos impresos y digitales difieren grandemente y así es donde vamos a empezar mañana ¿ok? gracias profesor tengo una gran preocupación siento que los niños en el día de hoy han estado olvidados hablando de los primeros contactos del niño con las letras de los primeros contactos del niño con el libro sigo creyendo y estoy convencida de que el libro digital no es más hiperactivo que la vida misma el niño definitivamente se aboca o se enfrenta para acceder a la alfabetización primero con una experiencia de vida espontánea ya sea un juego una degustación de un alimento etcétera luego vendría la expresión o la verbalización luego la expresión gráfica y ahí pienso que es donde intervendría la pantalla el franelógrafo el tablero el cartel que se yo pero por encima está esa interactividad esa expresión de la vida porque al fin y al cabo el conocimiento del niño si es un conocimiento binario a través de contrastes entonces ¿cómo sería la alfabetización del volumen de la textura? hablemos del color y del tamaño sí cierto a través del texto digital pero el volumen la textura no sé definitivamente pienso que habría que revisar muchísimo la pedagogía de los primeros contactos del niño con el libro del niño con las letras a través de la alfatización digital primero que todo no soy una persona que trabaja con niñas tempranas pero no sé cómo poder responder esa pregunta aparentemente los niños jóvenes son mucho más están mucho más expuestos a formatos digitales a una edad mucho más temprana y no estoy hablando acá desde el punto de vista de un académico de un investigador estoy hablando desde el punto de vista de ser un abuelo de un abuelo que tiene tres nietos uno de los cuales ya creció con la parte del alfabetismo digital yo solía tener una fotografía en mis diapositivas que mostraba mi computador favorito y era una fotografía de mía de mi nieta ellas en mi en mi regazo leyendo un libro y no estaba diciendo y si la pregunta fue cómo nosotros conectamos el alfabetismo digital con el crecimiento emocional y la salud de este de los niños realmente no sé no veo no veo ninguna ninguna oposición realmente y yo creo que de pronto una buena experiencia interactiva en línea con un adulto puede abrir cierto campo de exploración para esas emociones y esos sentimientos en un tipo de desarrollo que pensamos que han experimentado los niños jóvenes pero cuando con personas básicamente los niños están centrados en frente de un teclado interactuando con texto no sé si eso interfiere de alguna manera con con el desarrollo emocional espero que no como abuelo realmente no estoy seguro si yo creo que es una buena pregunta pero las mejores preguntas son las que yo puedo responder entonces tratemos otra pregunta ¿me regalas un segundo? te ponemos la podemos hacer en español ok te vamos a colocar el micrófono para poderlo traducir a ti gracias ok yo considero que la pregunta está relacionada ella dijo aquí se nos han olvidado los pequeños niños porque todas las asumciones que hemos tenido en ese momento han sido tenido en cuenta cuando los estudiantes ya tienen la habilidad de decodificar el texto pero yo estaba preguntando acerca qué pasa cuando los niños apenas están empezando a llegar al proceso de ser de decodificar inclusive cuando ellos no son capaces de decodificar cómo podemos enseñarles este tipo de alfabetismo cómo les podemos enseñar un enfoque a ese alfabeto cuando no tienen esos procesos de decodificación yo creo que yo entiendo la pregunta un poco mejor mis ejemplos eran más como para personas que ya son capaces de leer y la pregunta es qué tal niños que están por ejemplo en preescolar o niños que solamente están obteniendo empezando a leer y escribir como podemos nosotros entonces ayudarles a que aprendan a manejar o aprendan a decodificar estos textos digitales yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es cómo establecemos una buena base inclusive para niños jóvenes o de edad temprana para que comiencen a saber o a conocer o a entender algunos de los aspectos de los formatos digitales de comunicación pero yo creo que la pregunta es cómo nosotros podemos utilizar esto para enseñar las habilidades fundamentales del alfabetismo para estos niños jóvenes creo que hay muchos diferentes programas innovadores que han utilizado las ventajas del texto digital para ayudar a los niños a obtener un conocimiento alfabético y unas habilidades fundamentales de lectura programas que les permiten a ellos darle clic en una palabra y escuchar la pronunciación o hay un adulto que les puede ayudar a decodificar una palabra que han tenido dificultad para leer las ventajas entonces del texto digital yo creo que abre muchas posibilidades interesantes para las edades o etapas tempranas de lecturas entonces ¿cómo podemos establecer esta base para que ellos sepan y conozcan algunos de los diferentes problemas que estamos enfrentando cuando vamos a ser lectores en línea pero también cómo utilizamos las herramientas de una forma que proporcionen asistencia para esta área básica de la comunicación nos decía el profesor que fuera del aula es más digital y en el aula menos es tan cierto y me preocupa lo siguiente aquí hay un colegio en Bogotá que es de un holandés allá los estudiantes no tienen acceso a la computadora no tienen acceso a a nada es más no hay luz no hay luz eléctrica tiene que ser natural es peleado ese colegio para entrar a los estudiantes dan preescol dan álgebra desde preescolar solamente entran en preescolar y no pueden entrar a segundo en tercero en cuarto no solo entran en preescolar se los pelea la universidad de los andes y las grandes universidades pasan en la nacional y allá está mi nieto y yo me preguntaba y cómo hace y entonces él me decía abue porque ahora dice abue no dicen abuela entonces dice abue y nosotros vemos informática pero no tienen computadores obvio que en la casa él juega con el papá y ya le está ganando al papá en todos los videojuegos maneja la computadora maneja lo que dijo es cierto fuera del aula está todo digital y si nosotros los profesores no nos tocamos y no ingresamos y lo digo por mí y no ingresamos inmediatamente pues ellos ya se hacen bullying se matan y nosotros no nos damos cuenta cuando el profesor ya se mete en el cuento y está leyendo lo que ellos están haciendo hasta podernos prevenir una muerte eso es verdad entonces si entendí hay una escuela que donde no tienen inclusive electricidad y cómo pueden involucrar a los estudiantes con el alfatismo digital en un colegio como esto y creo que estás mostrando el contraste cuando tu nieto va a la casa y tiene acceso a todas esas herramientas digitales pero que en el colegio no hay absolutamente nada y yo creo que eso nos lleva a la pregunta importante que yo traje acá y que no es solamente para un solo profesor individual esta parte de la mala práctica para ignorar completamente y evitar el alfabetismo digital en el colegio pero eso también aplica al colegio al distrito al gobierno y si nosotros estamos haciendo lo que necesitamos hacer para que los estudiantes en los colegios el día de hoy puedan tener acceso pero si les negamos el acceso a los formatos digitales de lectura mi pregunta es la siguiente mi nombre es Juan Carlos Cogia de Maicao La Guajira ¿qué desarrollo profesional necesitaremos nosotros los docentes para enfrentar exitosamente las nuevas tecnologías y alcanzar así que los estudiantes logren los objetivos propuestos teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías y la letraescritura Yo creo que la pregunta fue ¿cómo nosotros como profesores hacemos esta transición? ¿qué necesitan los profesores para el desarrollo profesional? ok bueno esa pregunta en parte va a ser contestada mañana porque mañana voy a mostrarles más información de esta encuesta pero también algunos otros tipos de investigación que hemos hecho en diferentes colegios ambos nos dan ciertas ideas acerca de cuál es la forma más efectiva y eficiente de ayudar a los profesores a integrar el alfabetismo digital en su proceso así que qué tipo de preparación y experiencias pueden necesitar y que les puede ayudar entonces si no respondo tu pregunta mañana la me la golpes a hacer ¿ok? bueno regalémosle un fuerte aplauso al profesor Damien Reinking a Ilana Sneijder y al profesor Octavio Naota ¡Gracias!